Mi nombre es Juan Carlos Ponce, soy integrante de la Asamblea Permanente del Comagüe por el Agua de Asia. Lo que tenemos atrás es todo lo que nos está quedando, es todo lo que nos quedó de este saqueo, de este extractivismo, de cómo fuimos declarados zona de sacrificio. Toda esta ciudad fue declarada zona de sacrificio. Nos vinieron y nos rompieron la materia productiva que teníamos desde hace más de 100 años. Nosotros teníamos esa zona de peras y manzanas, nada más. No teníamos otra cosa porque sabíamos que solamente de eso sabíamos vivir. Llegaron las empresas, sus empresas, las empresas extranjeras, que en su país no pueden hacer este maldito fracking y lo hicieron acá en Allen. Nos declararon zona de sacrificio junto con todos los políticos corruptos que nos están dirigiendo. Señores, ustedes estén viendo esto, esto es Allen. ¿Saben qué? No sé si habrá otra ciudad, otra ciudad que tenga la cantidad de niños con leucemias que tenemos nosotros. Se nos están muriendo los niños y ustedes son los culpables porque son las empresas de sus países. Señores, pónganse a pensar si ustedes dejarían que a sus hijos los maten las empresas de su propio país. Sí, esto es una vergüenza. En esta chacra que se ve talada, que es de Spofru, trabajaba muchísima gente, muchísima gente. Y ahora están en estos barrios, tuvieron que venir porque no tienen cabida, porque no hay trabajo. Porque la verdad que esto es un genocidio. Queremos que ustedes sepan que en Allen pasamos la media nacional con niños enfermos, con leucemia, que se nos están muriendo. Tendrían que poner en la boleta que ustedes pagan el gas, tendrían que poner la foto de los niños que se mueren, gracias al consumo que están haciendo desde Vaca Muerta. Señores, tienen que parar esto. No se puede seguir así. No se puede seguir así. Nos están matando. Y a nadie les gusta que nos maten. Así que, por favor, les pedimos. Paren el maldito fracking. No consuman ni gas ni petróleo de Vaca Muerta. Muchas gracias. Y espero que esto les llegue al corazón. Por lo menos.